Charito, ¿por qué no dejas que Joel sea feliz con su tía que está bien rica? ¿Cosa? ¿Qué cosa? Por culpa del amor. Yo voy a prepararle el desayuno a mi esposa. De ninguna manera. Me lo pidió a mí. Permiso. Aquí habrá más de una guerra. Oh, qué lástima. Vas a tener que empezar de nuevo. Ah, ya. ¡No, no! ¡Eres un cerdo! ¡No, no! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.